La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas naufraga entre la indiferencia y los reclamos de miles de víctimas de derechos humanos que no pueden acceder a las indemnizaciones. El Registro Nacional de Víctimas ha logrado documentar menos de 4.000 personas víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos desde que se creó la comisión, a petición de la organización del activista Javier Sicilia, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Es una cifra irreal considerando las miles de ejecuciones y asesinatos y casos de desapariciones que se suscitan en el país. De los 1.500 millones de pesos que se han destinado para el Fondo de Víctimas, los comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solo han autorizado 67 millones para apoyos a víctimas y sus familiares, que equivalen a 4.4% de los recursos asignados para este fin. Uno de los principales problemas para la entrega de recursos para las víctimas, lo cual ha sido criticado por diversas organizaciones civiles, es que deben acreditar su condición a través de una sentencia judicial o recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pese a que existe una cifra negra en el registro de víctimas, quienes por miedo a represalias no buscan integrar este registro, hay casi 4.000 personas que buscan ser reconocidas como ofendidos en todo el país. El Registro Nacional de Víctimas indica que ante la institución ha ingresado 3.949 trámites de solicitudes de ingreso, en su mayoría mediante el formato único de declaración que otorga la comisión. De estos casi 4.000 casos, 1.864 son de mujeres y 2.085 de hombres. También se contemplan 11 casos de hechos que ocurrieron fuera del país, de ellos 6 son hombres y 5 mujeres, así como 81 casos, 45 mujeres y 36 hombres, en que no se puede determinar el lugar en que sucedieron los hechos.